Esta es una pista de seis andaribeles, una pista de tierra, ideal para entrenamientos de velocidad específicos. Tiene 200 metros, un sistema de desagüe pluvial subterráneo, lo cual va a facilitar la evacuación de agua los días de grandes lluvias. Y bueno, es un lugar muy propicio para la velocidad. Es de gran ventaja tener este tipo de infraestructura como entrenador, es el 50%. El otro 50% es tener al atleta y lograr que llegue a donde uno pretende, bueno, se necesitan los espacios físicos. Ahora podemos tener entrenamientos más profesionales. El mejor lugar donde se podría haber armado esta pista es acá en el A de Fénix. Este es un centro de desarrollo deportivo que es un punto ideal en la ciudad de San Luis. ¿Por qué? El A de Fénix cuenta con variedades de niveles. ¿A qué me refiero? Tiene cuestas, pendientes, gradas, hay una pileta, hay una cancha de arena, se pueden realizar entrenamientos bajo techo en el microestadio. Ahora lo más novedoso que hay es un gran gimnasio que es uno de los mejores de la Argentina y más completo. Y ahora contamos con esta pista para hacer entrenamientos mucho más profesionales y apuntando a la velocidad, al desarrollo de la velocidad. El A de Fénix cuenta con variedades de niveles.